Hola amigos, vamos a ver un ejemplo de la etapa 2 y 3 con unos pichoncitos de paloma bravía en las etapas de comiendo solito y entrenando cuerpo y mente pues como vemos aquí tenemos dos parejitas de hermanos unos un poquito más pequeñitos, estos de delante todos son un poquito más cariñosos todavía podrán empezar a comer solitos y otros un poco más grandecitos que les sacarán 5 o 7 días entonces están aquí juntos esto es para recordar que una vez que pasamos la etapa de nido la etapa de cría hay que buscar un espacio más grande como pueda ser este transportín de tela para que puedan empezar a entrenar lo que es las alas a letear suficientemente para ir ganando musculatura y una vez que empiezan a comer solitos pues vamos a rellenarles su bol de agua y comida dos veces al día y les vamos en el caso de la primera semana o 15 días que los pichones empiezan a comer solitos les daremos el desayuno y la cena de papilla para que no se llenen tanto y comprobaremos todas las noches que han comido que han comido por sí mismos cuando pasan 15 días y ya están comiendo solitos ya podremos olvidarnos de alimentarles pero hay que vigilarles un tiempo largo primeramente para que no se llenen mucho de grano porque sus padres les van dando grano de manera progresiva cambiando de papilla de leche de buche a papilla con grano hasta que ya comen suficiente por sí mismos nos atascan y podemos dejarles ya de alimentar porque están comiendo suficientemente agua y comida ellos solitos entonces luego van a estar en un transportín grande que les permita practicar mínimamente el vuelo como por ejemplo este entrenamiento que está haciendo este chiquitín de delante y aquí les tendremos otro mesecito a partir de que ya comen solitos y están entrenando ya podremos pasar a realizar en el mismo transportín uno más grande o en un cuarto la etapa de entrenamiento a la par que siguen creciendo es muy importante si solo tenemos un pichón único intentar buscar un hermano para que socialice y sea mejor para él y en todo caso si tuviera algo de impronta la pierda al tener un hermanito es muy fácil encontrar en nuestra ciudad otro pichón huérfano que haya rescatado a otra persona y bueno vamos a ver unos pichoncitos un poco más mayores que están en un transportín aún más grande en el que les permite realizar un poquito más de entrenamiento hola chicos aquí estáis creciendo bueno vamos a ver a los hermanitos un poquito más mayores hola amigos estos ya están en la etapa de prelideración este vídeo para decir que si no tenemos un voladero pues buscaremos el transportín de tela o de cualquier material lo más grande posible donde puedan entrenar hacer posible poner palos superiores y hacer posible también rejuntar varios pichones para que socialicen y además si no tenemos voladero podemos perfectamente dejarlo salir a ratos en la cocina en el salón todas las tardes o dedicarles una habitación exclusiva durante un mes que no hay mayor problema para ello siempre que protejamos las ventanas para que no se choquen y bueno pues simplemente cuando ya llevan un mes en preliberación pueden ser liberados siguiendo el protocolo que también tenéis los vídeos y la web y solo para que veáis que quien no tenga voladero que no se agobie que hay muchas opciones tanto transportines muy grandes donde pueden aletear como dejarlo salir a ratos sin ningún problema para que entrenen en un sitio más amplio que no se agobie 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 que no se agobie